¡No! ¡No estamos aquí! ¡Avante a Te! ¡Aleluya, Señor! ¡No! ¡No estamos aquí! ¡Avante a Te! ¡Cercando el mundo Tuo! ¡No recuerdo que tu faima, pero yo que tu sé! ¡Aleluya, mostrarte! ¡Mostrarte, mi Dios! ¡En la gloria! ¡Tengo todo el Padre, Señor! ¡No! ¡No estamos aquí! ¡La gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡No! 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 ¡ Cante a fe, Señor, aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor.